bienvenidos señores otro día más a su canal nesty max su canal de opiniones sobre todo lo que acontece en el mundo de las mma recuerda que subimos vídeos todos los días si no quieres perderte nada pues suscríbete al canal y regalarnos un like que nos apoyaría muchísimo recuerda que subimos contenido todos los días señores hay que hablar hoy del tema jon jon hay que hablar de su próxima pelea respecto de jon jon pero también hay que hablar y sobre todo y lo más importante de este vídeo y es lo que voy a estar tocando es sobre el hecho de que jon jon de la publicación que hizo yo más bien esa publicación en la cual dijo que a dato curioso cuando se acabe este año ya no va a tener que trabajar más nunca en su vida y va a disfrutar de un retiro glorioso con tan sólo 37 años dando a lucir dando un poco reviews un poco hablando del futuro de lo que le espera él no y lo que quiera hacer más bien para su futuro que es el hecho de que luego de que pelee contra steve miocchi que es su próximo rival y va a ser ese y no va a cambiar pues lógicamente va a gozar de un retiro que esa va a ser su última pelea creo al menos en lo que yo interpreto según lo que le esté diciendo de que esa sería su última pelea que le está dando alusión a que su pelea contra steve miocchi va a ser su última pelea que para mí por supuesto no es una pelea competitiva es más bien una pelea delegado que de anahuay está empecinado hace mucho tiempo en hacer esta pelea y que luego de eso pues porque por supuesto ya jon jon ha tenido una carrera sumamente larga sumamente extensa el mejor de todos los tiempos indudable e indiscutiblemente y por supuesto lo único que le quedaría entre muchas comillas no le quedaría por hacer es ganarle al mejor peso pesado de todos los tiempos que es steve miocchi y luego de eso pues disfrutar de un retiro glorioso de un retiro con mucho dinero de por medio porque si es cierto de que jon jon ha generado muchísimo dinero a lo largo de todos los años que ha estado dentro de la compañía qué pasa que yo como fanático pues tengo opiniones encontradas respecto a esto me gusta la idea de que jon jon se retire en estos momentos para nada creo que no debería retirarse de hecho yo siempre he abogado y siempre he creído y no es la primera vez que lo voy a decir ya lo he dicho muchísimas ocasiones el hecho de que a mí la pelea contra steve miocchi no me hace ningún tipo de sentido si es una pelea delegado si es una pelea grande pero creo que hay peleas mucho mejores ahora mismo para jon jon y la de ton aspinal por supuesto para mí es la mejor pelea ya olvídense a les pereira olvídense de cualquier otro rival así que le ganó por supuesto pavlovich ya se vio que no está al nivel como para ganarlo en jon jon es imposible de que esté al nivel entonces ton aspinal es el tipo peligroso realmente ton aspinal es el tipo que debería estar en la posición que este es steve miocchi y sólo ha ganado steve miocchi llega más de tres años sin pelear steve miocchi no debería estar peleando por el cinturón de los pesos pesados sin embargo ton aspinal es campeón interino por un lado ya defendió ese cinturón interino también cosa que para mí me parece una absurdez total absoluta entonces merece ton aspinal está ahí y creo que es la pelea más interesante que hay para jon jon la pelea más peligrosa la pelea que de cara a la galería le sumaría incluso mucho más a jon jon de lo que le puede sumar la pelea de steve miocchi además de un gran cheque que igual creo que una pelea contra ton aspinal igual de igual manera sería un gran cheque porque todo el mundo estaría la expectativa de ver si realmente ton aspinal es quien tiene las cualidades necesarias para vencer a jon jon o no ahora mirando desde el punto de vista de jon jon yo creo que es una decisión inteligente de cierta manera si si es una decisión inteligente por el hecho de que primero ya jon jon realmente económicamente hablando yo creo que no tiene ningún tipo de necesidad de seguir peleando realmente ni siquiera tendría la necesidad de tener esta pelea que él quiere tener contra este premio pasa que este premio chi contra jon jon es una pelea de legado es una pelea grande es una pelea que la ufc no está tratando de vender de meternos por los ojos sí o sí y al final del día creo que tanto yo como muchos los que ven las mma pues van a pagar ese pay per view y van a terminar viendo la pelea de este premio chi contra jon jon a pesar de que no sea una pelea sumamente competitiva a pesar de que no veamos un peligro real de que vencen a jon jon en esa pelea a pesar de todas estas cosas de igual manera vamos a terminar pagando el pay per view entonces igual va a ser un gran último cheque por alguna forma decirlo entonces pero quitando esto de lado yo creo que jon jon económicamente hablando como les estaba diciendo ni siquiera tendría que tener esa última pelea ni siquiera tendría que tener una pelea contra este premio chi jon jon tranquilamente con todo lo que ha generado pudiera retirarse ya entonces de un lado pues está muy bien porque jon jon ya no está peleando por ser un tipo hoy más bien no está peleando por ser quien gana dinero no está peleando por acumular fortunas jon jon más bien está peleando por legado ahora sí lo está haciendo ahora sí está peleando por legado por seguir construyendo o seguir agrandando ese nombre no algo del mejor de todos los tiempos de la ufc y de los deportes de artes marciales mixtas en general es el mejor indudablemente señores y esto creo que no hay ningún tipo de duda jon jon enfrente sea contra quien se enfrente me da igual bolseadores luchadores quien sea jon jon tiene las habilidades suficientes para vencer a cualquier peleador y estoy hablando del mundo entero el tipo es el hombre más peligroso del planeta yo lo considero así al menos yo lo considero así de esa manera ahora realmente jon jon tiene que correr el riesgo de enfrentarse a un tipo como ton aspinal que realmente es un peligro yo creo que no que no tiene ningún tipo de necesidad de tratar de enfrentarse o tratar de demostrar nada jon jon señores vamos a estar claro de algo jon jon no tiene que demostrar absolutamente nada a nadie ya él hizo todo lo que iba a ser dentro de la ufc ya él venció a tipo sumamente peligroso ya esa narrativa de que éste es el elegido para vencer a jon jon le hemos visto en incontables ocasiones en incontables ocasiones hemos visto esto y vuelve y repito una vez más yo sigo abogando porque esto en aspinal si representa un verdadero peligro para jon jon y sigo abogando porque esta pelea se dé pero si me pongo en los zapatos de jon jon que ojalá y lo estuviera si me pongo en los zapatos de jon jon señores realmente no tiene necesidad de demostrarle nada a nadie absolutamente nada entonces tiene 37 años es un tipo que ya consiguió los hitos más grandes dentro de la ufc y cuando hablo de los hitos más grandes son los más grandes nadie ha hecho cosas como las que ha hecho jon jon hasta el momento hasta la actualidad y creo que van a pasar muchísimos años más para que alguien consiga o logre acercarse tan siquiera a lo que ha logrado jon jon dentro de la ufc entonces ya un tipo que ha conseguido prácticamente todo dentro de las mma absolutamente todo es un tipo que ha ganado muchísimo dinero es un tipo que no tiene ningún tipo de necesidad de seguir peleando entonces en caso de que él se enfrentaría a ton aspinal o en el caso de ton aspinal quien es por el que todos estamos abogando por el quien él enfrente pues realmente qué necesidad tiene jon jon de correr ese riesgo absolutamente ninguna no tiene ningún tipo de necesidad de subirse al octágono y pelear contra un tipo tan peligroso como lo es ahora mismo ton aspinal un tipo que ha seguido evolucionando como lo está haciendo hasta el momento ton aspinal no tiene absolutamente ningún tipo de necesidad de jon jon de hacer esto porque si nos ponemos en el mejor de los casos nos ponemos en situación ahora mismo en el mejor de los casos sería que se enfrenten y que jon jon pues termine por ganar la ton aspinal y ese yo creo que si sería un gran último check para jon jon sería cerrar su carrera con un broche de oro como se suele decir en el largo popular pero si nos ponemos en el peor de los casos señores si nos ponemos en el peor de los casos en el que estos dos tipos se enfrenten y ton aspinal termine por vencer a jon primero aquí pasarían dos cosas una el nombre de ton aspinal se dispararía completamente sería una locura lo que pasaría con la carrera de ton aspinal sería un de 0 a 100 en prácticamente nada ya ton aspinal es un tipo que ha ganado mucha popularidad pero si le gana jon jon la popularidad sería una auténtica locura lo que sucedería con él eso por un lado y por el lado de jon jon señores yo creo que mancharía un poco su legado no dejaría al menos desde mi punto de vista no dejaría de ser el mejor de todos los tiempos no dejaría de ser la artista pancial más grande de todos los tiempos deportivamente hablando no lo dejaría de ser por supuesto al menos desde mi punto de vista pero sí creo que sería una pelea que mancharía y mancharía bastante su legado porque ya se le quitaría la capa esta aura que tiene jon jon de ser un tipo imbatible de ser un tipo imbatido de ser el tipo más peligroso del mundo de ser el tipo que nadie le puede ganar entonces en el peor de los casos jon jon quieras o no seguiría siendo el mejor de todos los tiempos sí pero igual mancharía mucho lo que es su carrera igual mancharía mucho lo que han sido estos últimos años para él lo mancharía demasiado entonces qué necesidad tiene jon jon de correr este tipo de riesgo absolutamente ninguna no tiene ningún tipo de necesidad ya demostró todo lo que tenía que demostrar punto y final ya ha hecho el dinero que ha tenido que hacer no tiene necesidad de meterse contra tipos tan peligroso como lo puede llegar a ser tú una final porque en el caso vales pereira que más adelante voy a estar hablando de eso ya annaway dijo que no quiere hacer esta pelea que no la va a hacer yo no entiendo por qué pero bueno no la quiere hacer más adelante voy a estar hablando un poco de esto en próximos vídeos pero en el caso de ales pereira yo creo que es un rival más selectivo y que le conviene mucho más a jon jon por el hecho de llevar la pelea al suelo porque con ales pereira quieras o no si tiene una muy buena pegada y todo lo que tú quieras pero primero no es un peso pesado natural a pesar de ser todo lo grande y todo lo que pese y todo lo que tú quieras no es un peso pesado natural no es un tipo que sea bueno en el desempeño de suelo a nivel rastelona no es un tipo bueno no es un tipo que le puede hacer frente a jon jon entonces realmente un rival que es muy parecido a siri gay en ese en cuanto a ese estilo es un tipo que es un strike sumamente bueno con una pegada sumamente buena siri gay por supuesto salvando la distancia siri gay no es un tipo que tiene pegada pero bueno en cuanto a striking se refiere son dos tipos que son sumamente buenos pero que a nivel suelo jon jon los pueden dominar con cierta facilidad en el análisis en el papel entonces una pelea de que quizás si conviene más para el estilo de pelea que tiene jon jon o le conviene más para el propio jon pero la pelea contra ton al final que es un tipo tan completo a jon no le conviene para nada y no es una pelea que tú digas bueno la voy a hacer porque voy a generar un gran cheque no porque puedes tener el caso de pelea con este premio chique igual de igual manera es un gran cheque y no vas a correr el riesgo que si tienes que correr enfrentándote a don al final no existe ese riesgo contra este premio chique el que sí existe contra ton al final entonces yo creo que si jon jon al final del día se termina retirando va a ser una decisión sumamente inteligente a mí por supuesto no me va a gustar yo quiero ver a jon jon que trató un al final quiero ver esa pelea pero si nos ponemos a los zapatos de jon jon señores como les estaba diciendo yo creo que es lo más inteligente que puede hacer jon jon hacer su pelea contra este premio chique llevarse un último gran cheque y retirarse y vivir cómodo lo que le queda el resto de su vida él y muchas generaciones más que vienen por delante porque el tipo lo que ha generado ha sido una auténtica locura pero bueno señores este es solamente mi opinión yo lo voy a estar dejando por aquí recuerda suscribirte al canal si no quieres perderte ningún tipo de contenido ya que subimos vídeos todos los días y si nos regalas un like nos apoyarías muchísimo seguir creciendo esta comunidad señores nos vemos el próximo vídeo